Mi obra se retroalimenta de experiencias visuales, poéticas o literarias, las cuales me conducen a profundizar o a ahondar más sobre un tema en específico, de manera que estas ideas puedan materializarse y así continuar con un presenso de experimentación plástica. Los proyectos en los que estoy trabajando actualmente nacen de la simple práctica del dibujo, como una experiencia, una reflexión o una inquietud creativa para ser parte de un nuevo formate o superficie. Por un lado, el dibujo como una experiencia para narrar una historia gráfica basada en imágenes que hacen parte de la memoria visual, universal, con el fin de ordenar este infinito mundo de imágenes que para mí son relevantes y las cuales trato de unir por medio de una ficción casi cinematográfica. Gracias por ver el video.